¿Qué harás con Elpa? Le voy a dar un trabajo socialmente responsable. ¿Lo podríamos dejar ir? Estas cosas se tienen que adaptar, corazón. Quiero que se pongan sus cubrebocas. Igual que nosotros. Este mundo es un tesoro, pero hace tiempo nos dice que nos tenemos que largar. Y la generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hayamos tenido. Entonces ve y sálvalos. ¿Preparados para despedirse de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Aquí vamos. Llegamos. ¿No queremos bajar rápido, señores? De hecho, queremos llegar en una pieza. Listos. Tenemos una misión. Nuestra misión no va a funcionar si las personas de la Tierra están muertas cuando terminemos. Llegamos hasta aquí con nuestro cerebro más lejos que cualquier humano en la historia. Pues no, no lo suficiente. Los minutos cuentan. ¡Hacia las montañas! No son montañas. Son olas enormes. No voy a llegar. Sí, claro que sí. ¡Claro que sí! Tú tendrás que decidir entre ver a tus hijos de nuevo o el futuro de la raza humana. Hallaremos la solución. Así ha sido siempre. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!